El 4 de diciembre de 2003 abrió sus puertas la Casa del Alumno de la Universitat Politècnica de València. Una iniciativa pionera entre las universidades españolas que 15 años después es un importante punto de encuentro para todos los estudiantes. Pues es un espacio casi único, cuando vienen las otras universidades y lo ven nos tienen mucha envidia. Un espacio autogestionado por estudiantes que les da cobijo, que tiene actividades constantes, que es un sitio vivo, que es un sitio que podría abrir 24 horas, aunque ahora no está abierto 24 horas, lo estuvo. Y ya te digo, es un absoluto lujo, es una de las fortalezas de esta universidad tener un espacio como este que aglutina al estudiantado, que le da recursos, que le hace visible. En época de exámenes, la Casa del Alumno se dedica exclusivamente a los exámenes. La sala social se cierra y se habilitan salas que normalmente tienen uso como sala de exposición o como una sala de conferencias, se habilitan para el estudio. En cambio, durante el resto del año, la Casa del Alumno también se adecua a las necesidades de los estudiantes. Hacen desde reuniones de asociaciones para tratar sus temas internos, como conferencias, exposiciones... La Casa del Alumno está autogestionada por los alumnos, pero desde sus inicios está bajo la supervisión de Chimo Mora. Absolutamente fundamental, porque es alguien que conoce el proyecto desde el principio, que lo ha hecho suyo, que lo vive y que está siempre en paralelo. La Casa no tiene como tal una directriz, por supuesto que el vicerectorado alumnado está detrás y Chimo está al tanto de todo, pero los alumnos gestionan las actividades, las proponen, es también la sede de delegación central, tenemos una sede de generación espontánea, es decir, es un nódulo fundamental en lo que es la vida universitaria y estudiantil de esta universidad. Y ya digo, es todo un lujo que hay que seguir cuidando y mimando para que pueda seguir haciendo esta función de vertebrar la actividad del estudiante desde su punto de vista. En el decimoquinto aniversario de la Casa del Alumno se ha preparado una exposición de carteles y se han soplado las velas para celebrarlo.